Por lo que quiero hacer un anuncio importante. Se suspende el regreso a clases presenciales en las escuelas, por lo que resta del presente ciclo escolar 2019-2020. Muchas entidades, científicos y académicos, están de acuerdo con esta postura, pues retornar a las escuelas sería el detonante de un contagio explosivo por la gran cantidad de alumnos ubicados en espacios cerrados. Quiero que las y los estudiantes colimenses de todos los niveles, así como sus familias, estén protegidas.